un plan para enfrentar ese mal que nos está afectando a las estadísticas de feminicidios. Ah, feminicidios. Mire, nosotros estamos en contacto, además de AstraZeneca, que tenemos ya el acuerdo, y que es la más práctica porque la podemos colocar a una temperatura posible en el país. Pero de cualquier manera, ya la vicepresidenta que coordina el Gabinete de Salud ha estado en contacto con Pfizer, ha estado en contacto con Moderna, hemos estado en contacto también con la vacuna rusa y con también con COVAX. La COVAX es una coordinación de la OMS que estaba supuesta a todas las vacunas que le llegaran a los países de manera coordinada y al mismo tiempo. En cualquier momento, nosotros vamos a anunciar resultados en ese sentido, para ver si recibimos vacunas urgentes, para vacunar al personal de mayores riesgos, que empezaríamos por el personal médico y después también personas mayores. Y en ese sentido, estamos trabajando cada día. Quiero decir que hoy la principal prioridad del gobierno es conseguir las vacunas lo antes posible. Y al yo terminar mi palabra, quiero que la vice abunde sobre ese tema. Sobre el tema de los feminicidios.